Muchas gracias con el permiso de la mesa directiva y de todos mis compañeros y compañeras diputadas y diputados y de las personas que se encuentran aquí presentes. Me permito dar lectura al dictamen con minuta de decreto por el que se reforma en el artículo 35, numeral 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, así como los artículos 4, numeral 8 y 12, párrafo primero y fracción segunda del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo también del Estado de Quintana Roo. La iniciativa de mérito establece que como parte de los derechos humanos se encuentra el derecho a la vida, a la libertad, la seguridad, salud, a la igualdad y a la integridad personal. Derechos los cuales tienen como características el que sean universales, indivisibles e interdependientes, desde luego inherentes a todos los seres humanos sin ninguna distinción de origen, sexo, color, religión o alguna capacidad o situación que los exponga algún tipo de desventaja ante la sociedad. La iniciativa de referencia destaca que aun cuando estos derechos se encuentran garantizados por nuestra Constitución, muchas veces no son respetados, ya sea por las propias personas e incluso por los mismos gobiernos y sus autoridades, efectuando actos de discriminación o vulneración en contra de personas que se encuentran en alguna situación de desventaja social o por el simple hecho de sus características físicas, discapacidad o creencias, perteneciendo por tal motivo a un grupo en situación de vulnerabilidad. Al efecto, por dicho término, debe entenderse al conjunto de personas que, por circunstancias de pobreza, origen étnico, estado de salud, edad, género o discapacidad, se encuentran en una situación de mayor indefensión para hacer frente a los problemas que plantea la vida y no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. En nuestro país, según datos aportados por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, los grupos en situación de vulnerabilidad son los adultos mayores afrodescendientes con creencias religiosas, etnias, migrantes y refugiados, mujeres, niñas y niños, personas con discapacidad, personas que viven con VIH, diversidad sexual, jóvenes y trabajadoras del hogar. Destaca la propuesta legislativa que el término de vulnerabilidad se utiliza para identificar aquellos núcleos de población y personas que, por diferentes factores o la combinación de ellos, se encuentran en situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida. Al tenor de la exposición de motivos, se coincide por parte de estas comisiones que en la protección de la vulnerabilidad es un principio ético que propicia la identificación de las situaciones de vulnerabilidad y la implementación de medidas de protección necesarias a quienes forman parte de estos grupos en situación de vulnerabilidad. De esta manera, la propuesta en análisis tiene como pretensión impulsar un cambio en la denominación de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables a fin de privilegiar el uso correcto del término al grupo asociado a una situación de vulnerabilidad. Con lo cual, la denominación del órgano colegiado asuma un compromiso puntual con la sociedad desde su denominación en aras de proteger a las personas que sufren cierta disminución en su calidad humana por vivir en aislamiento, inseguridad e indefensión. En ese sentido, estas comisiones unidas que dictaminamos coincidimos en la necesidad de reformar el marco normativo del poder legislativo en el sentido de privilegiar en sus disposiciones la permanente protección a los núcleos de la población y las personas que por diferentes factores o la combinación de ellos enfrenten situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida. Con base en lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la aprobación en lo general de la iniciativa de mérito en razón de que estas comisiones que dictaminan coincidimos con sus alcances y pretensiones. Minuta de decreto, artículo primero. Se reforma el artículo 35, numeral 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo para quedar como sigue. Artículo primero, perdón, artículo 35, numeral 8, Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Artículo segundo, se reforman los artículos 4, numeral 8 y 12, párrafo primero y fracción segunda del reglamento de comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo para quedar como sigue. Artículo 4, numeral 8, Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Artículo 12, corresponde a la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad el estudio y dictamen o el conocimiento respectivamente de los asuntos relacionados con fracción segunda, la normatividad, las políticas, planes y programas para la familia y grupos en situación de vulnerabilidad en el ámbito estatal. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Segundo, se derogan todas las disposiciones vigentes que contravengan lo dispuesto en el presente decreto. Por todo lo anterior, los diputados que integramos estas comisiones ordinarias nos permitimos someter a la elevada consideración de esta soberanía los siguientes puntos de dictamen. Primero, es de aprobarse en lo general la iniciativa de decreto por la cual se reforman el artículo 35, numeral 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y los artículos 4, numeral 8 y 12, párrafo primero y fracción segunda del reglamento de comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Segundo, son de aprobarse en lo particular las modificaciones planteadas a la iniciativa de mérito en términos de lo expuesto en el presente dictamen. Firman la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.